¿Los niveles han ido bajando? Trabajando, trabajando. Dígame, ¿cómo van los indicadores para esta Navidad? Esforzando la operatividad y preparando el plan navideño para... ¿Qué llamado le hace a los ciudadanos que no están respetando el toque de queda? Que colaboren de un tema de vida, un tema de empoderamiento y un compromiso de todos. Hay que colaborar con la vida, sobre todo. Gracias. Ahora van a seguir realizando operativos. Vimos unos similares en Santiago, donde hubo hasta una iglesia. No se tolera la falta al toque de queda. Las fiestas clandestinas están prohibidas. Hacemos un llamado a que desistan de esa práctica. ¿Y el caso de las niñas que fue violada por su padrastro? ¿Hay alguna novedad? ¿La policía? ¿Cómo van esas investigaciones? Estamos avanzando las mitigaciones prontamente de la mano del Ministerio Público. Un proceso de mitigación para que todas las pruebas sean debidamente recolectadas. Muchas gracias, general. Gracias a ustedes. Gracias.